Y es que resulta que el Adrián Marcelo, pues no era broma tú que quería el puesto de Arat de la Torre como conductor en el programa de hoy. Yo pensé que él lo decía así muy bien, no, sí, yo quiero su puesto, o sea, no sé, como, pues, fanfarrón, pues, no sé, yo pensé que hablaba por hablar, pero ayer que tuvo un momento como de tranquilidad, como de paz, de querer hablar con sus seguidores, porque ya ves que él hace su podcast allá adentro también, de pronto habla mucho con sus seguidores a través de las cámaras y eso. Y ayer, en un momento de estar compartiendo lo mejor de su ser con los seguidores, pues resulta que no era broma tú, que sí quería trabajo en Televisa. Vamos con la imagen, Chimino, porque en estas revelaciones que hace Adrián Marcelo para los fans y el público de la Casa de los Famosos, dice Adrián Marcelo que él entró a este reality a que se cayera un poco esa fama que tiene, puedes acercar un poco la imagen, Chimino, por favor, en la pantalla para que se vea más el bonito subtítulo y yo no tener que estar regresando y haciendo zoom y eso, porfis, ahí, ándale, ahí mero, que se le cayera un poco la fama de ser alguien que odia a las mujeres. Y yo, ay, mijo, pues vamos por mal camino, ya te acabaste a todas las de tu cuarto, ya sacaste a todas. O que odia a las gordas o a los gordos, pero recordemos que se le ha pasado hablando él, Sian y Agustín del cuerpo de gala, que barrigona y que no sé qué, lo bueno es que él no. Y dice, o sea, tengo puras famas muy tontas. Y espero que en estas casi seis semanas se haya logrado notar que soy alguien sensible, ay, no, que soy alguien que también tiene sus defectos, claro, pero que también, este, ah, bueno, dice que también soy buena persona y de buen corazón y luego dice, y lo que quisiera yo es, este, pues, ir trabajando para Televisa. Y dije, ah, y pues, salir trabajando para Televisa. Ojalá me den una oportunidad haciendo lo que me gusta, platicar con las personas, conectar, entrevistar, y por qué no, incluso hasta una oportunidad de actuar. Esa también fue una de las razones por las que yo entré aquí a la Casa de los Famosos México, dice. Este, también para que me sirviera como un aparador, para que productores pudieran considerarme, e incluso aquí, pues, que es difícil demostrar, este, tu verdadero ser, pues, para sus proyectos, ¿no? Ah, bueno, dice, para sus proyectos, e incluso aquí que es difícil demostrar tus talentos, tus virtudes, en un encierro, en el cual hay ocasiones en las que es bien difícil, porque sientes que te están provocando, y ve con lo que sale, porque aparte del vato, ya sabemos que tiene este síndrome de persecución, o no sé cómo se llame, diciendo que, dice, por ejemplo, ¿oyen la prueba, concursantes? Ah, ¿oyen la prueba que Arat ganó? Y celebró, dice, o sea, es que concursantes con él, cuando gana y grita huevo, pues, obviamente yo me siento, dice, no manches, enfrente, y pues, aunque admires, lo admires y todo, es algo que te molesta. Pero al rato, vente para acá, Chimino, al rato que Sian ganó el robo de salvación, bueno, para ser finalista contra Agustín, el robo de salvación, él también gritó, ah, hueva, que... Y la verdad, nadie se atacó, o sea, sinceramente... Es un grito normal, ¿no? Miren, el público no se atacó, porque sabemos que así van a festejar los marecitos, ahora que el domingo salga la gomita, por ejemplo. Pero, pues, yo no vi que nadie, o sea, de verdad, que nadie dijera, ¿viste cómo celebró? Pues, yo no vi eso, o sea, como que su mente está en otra parte, o sea, los marecitos ahorita están preocupados. Tiene delirio de persecución. Él está con delirio de persecución, porque siente que todo lo que hacen es para molestarlo, y dices, güey, tampoco es tanto, o sea, realmente relájate un buen. Ellos, o sea, no, no, lo que hace el otro no siempre es para molestarte, no eres el centro del universo, güey, no eres el centro, si eres el villano y a lo mejor el villano de esta casa estás moviendo los hilos, y obviamente siempre una trama necesita tener un villano para tener a los buenos y tener esta contraparte, pero no, pero a veces ellos ni te pelan, o sea, ellos de verdad están en su mundo, están pensando en sus rollos, y tú pensando en, ¿viste cómo dijo, es en serio para molestarme a mí? Y yo así de, y nadie entendíamos por qué le molestaba él, es en serio, hasta hace poquito, pero lo que me da más risa es que él decía, no pasa nada, yo me regreso a mi canal chiquito de YouTube, y ya no me interesa una oportunidad, yo no trabajo en tele, y aquí, o sea, se supone que se está sincerando porque es con el público, y ahí se supone que si habla real, ahí es donde él dice, no, yo esto, esta estrategia, o lo que sea, y sale con que quiere una oportunidad en Televisa, y dije, mijo, si ni patrocinadores hay por tu culpa, ayer con trabajos ya, ahora que ya le bajaste un poquito a tus rayitas, este, de agresividad contra las mujeres, ya regresaron algunos patrocinadores, como un honor que patrocinó la cena de Nominados ayer, pero digo, mijo, y tú todavía quieres actuar, porque aparte quiere actuar él, quiere conducir, él quiere ser el conductor principal de hoy, o sea, eso de que de verdad quería quitarle el programa a esta, Arad, no era broma tú. Es en serio. Y dije, es en serio, más en serio de lo que tú crees. Pero bueno, pues se va a quedar queriendo él, Adrián Marcelo, porque... Y te vas a quedar queriendo, sí, porque así le va a decir, así le va a decir Andrea Rodríguez, ahora que vaya al programa de hoy, bueno, cuando vaya, que salga de la casa, tiene que ir a fuerzas a hacer la entrevista por cuestión de contrato, pero cuando vaya, le van a decir, no, mijito, pero tú es la primera, debut y despedida, y aquí no regresas, porque las Andreas ya te traen atravesado, pero mira, aquí en la mera yugular. Entonces, pues bueno, lástima, Adrián Marcelo, esto que dices, que si vimos que eras una persona sensible, pues la verdad, yo no lo he visto, no lo he visto, creo que te ha faltado jugar bien tus cartas, pues no, no lo vimos, ni siquiera ayer, que según esto iba, estaba llorando por sus hijos, no le vi las lágrimas, no le vi las lágrimas, en ningún momento, cuando la gomita le dijo eso de, pues no vi nada, pero bueno. Chalán al lado, haciéndole así. Ay, el otro, el otro, claro, o sea, diario, diario, está enamorado, está enamorado de la de Marcelo, pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios, su bonita opinión, también recuerden dejar aquí, su bonito like, compartir y suscribirse a este canal, y cortale a Echino. ¿Cómo hay en? ¿Cómo hay en?